Pero bueno, será en un instante, porque ya lo tenemos a César Bainotti, así nos lo hacemos esperar. César, ¿cómo te va? Buen día. Jimena y Juan, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, mucha actividad, seguramente, como en cada localidad, ¿no? Siempre una agenda amplia de temas. En particular están ahí con la cuestión de las viviendas, que siempre es una buena noticia. Sí, gracias a Dios, sí, estamos muy cerquita ya de hacer el sorteo. Supongo que 20 días, un mes más. Sorteo, la cual mucha gente está esperando. La vivienda es algo muy especial. Creo que es una de las cosas más importantes que puede tener una gestión. Pero bueno, estamos ahí, nos falta muy poquito y con mucha ansiedad, igual que los futuros propietarios, ¿no? Bueno, estas viviendas, ¿cómo se realizaron? ¿Por qué mecanismo fue? Mirá, nosotros venimos trabajando con la provincia hace un par de años atrás, a esta parte. Bien, gracias a Dios, hemos restablecido la relación en cuanto a viviendas, que de alguna forma, en algún momento, Sancti Espíritu había perdido. Y en algún momento también, como no recibíamos respuesta, intentamos, y de hecho lo hicimos, algunas casas con fondos propios. Hicimos, llevamos 8, 9, 10, 11 viviendas con fondos propios. Y en este momento estamos por entregar 8 más, de las cuales 3 son con fondos propios y 5 por medio de la provincia. También nos salió y ya firmamos, simplemente estamos esperando el desembolso, que no es un detalle menor, para arrancar, con 5 viviendas más. Y tenemos 4 en el lote propio a también, a iniciar semanas más, semanas menos. Bien. Entiendo que hay una demanda importante en la localidad, ¿no? Muy, muy. Yo creo que le debe ocurrir, supongo, como a la mayoría de las localidades, como para que vos te des una idea, hoy nosotros vamos a entregar, vamos a sortear 8 viviendas y debe haber cerca de las 100 encriptos. Es una locura. No, es tremendo. Pero bueno, de acuerdo al panorama que tenemos a lo que es país, dentro de todo, y creo que ustedes me entienden, dentro de todo, medianamente tratamos de seguirlo y llevarlo de la mejor forma posible. Es complicado, muy, pero no imposible. Sí, por los costos de la tierra, por los costos de la construcción, cada vez parece más complejo, ¿no?, para un trabajador acercarse a la vivienda propia si no cuenta con algún programa de estas características, ¿no? Mirá, yo te voy a ser muy franco y no voy a decir nada que nadie sepa. Las casas, cuando uno hace casas en estas modalidades, generalmente siempre en los municipios o comunes terminamos poniendo dinero, más allá de que lo grueso venga desde nación o provincia, siempre terminamos poniendo dinero. Y más hoy en día, con la inflación que se está manejando, muchísimo más. Uno intenta hacer las compras lo más rápido posible, apenas tener los fondos, pero siempre algo se te sale fuera del carril normal y termina siempre apostando desde los municipios o comunes. Ahora, lo que se termina cobrando cuando se hace por, digamos, con fondos propios, y chicos, nunca llegamos a cubrir lo que se invirtió desde el costo de lo que es la vivienda en sí, nunca. La única satisfacción que tenemos nosotros desde el lugar en que estoy yo es la satisfacción de darle a una familia una vivienda. Después, el dinero es más lo que se pone desde los municipios que lo que viene desde otros lugares. Esto es así, al menos lo es hoy desde el contexto que tenemos a nivel país. Sí, complicado. Lo interesante es que puedan seguir avanzando, ¿no? Darle continuidad a la construcción de viviendas. ¿Contabas 8 por acá, 5 por allá? Bueno, ir de a poquito dando respuesta, mostrarse activos en este tema, ¿no? No, no hay duda. Si vos me decís a mí, a la Comuna de Centro Espíritu le sobra dinero, no, no. No nos sobra. Estamos tranquilos, estamos bien, pero lo invertimos. Nosotros lo invertimos, sea cordón cuneta, sea vivienda, lo que sea. Estamos continuamente en eso. Obviamente que no hemos tenido la vara tan alta como la hemos tenido años anteriores, una cuestión lógica, pero intentamos desde el esfuerzo que todos estamos haciendo a mantenerla lo más alta que podemos. Pero bueno, repito, por cuarta vez creo, el contexto no nos ayuda demasiado. Para Dios quiera que esto empiece en algún momento a funcionar distinto y obviamente que se va a trabajar mucho mejor, mucho más tranquilo. Sí, una ayuda del contexto económico, la inflación, que ya sabemos cómo repercuten las arcas. Y sumando el fenómeno climático que hemos tenido con la sequía, que indudablemente va a afectar en la economía de todos los niveles y en los pueblos en particular. Sí, yo creo que sí, no hay duda de eso. Yo no tengo campo ni cerca de tenerlo, pero como para aclararlo por las dudas, pero vivimos... Sí, sí, por las dudas porque nunca se sabe. Pero vivimos, no hay duda que vivimos netamente del campo. El campo, casi te diría pura y exclusivamente del campo, por H o por B. El campo es la motricidad que tenemos para que esto siga funcionando. El país siga funcionando. De alguna forma debemos intentar, desde el lugar en que estamos, al menos los políticos, intentar cuidarlo. Cosa que creo que últimamente no los estamos haciendo mucho. Pero bueno, es una discusión a tener, a lo mejor es una charla mucho más larga de lo que yo la estoy haciendo, pero nada, tenemos que poner las barbas en remojo, como dirían mis viejos, y tratar de que este país salga adelante. Yo creo que no es tan difícil, simplemente hay que ponerle ganas, garras, mucho ímpetu. Y yo soy un admirador muy profundo de alguien que tengo atrás mío, si vos lo estás viendo. Sí. Un famoso doctor que tuvimos nosotros y lo dejamos escapar. Un señor llamado René Favaloro. Lo tengo dentro de mi oficina porque realmente admiro lo que hizo, lo sigo admirando, y cada vez que escucho alguna nota de él, siempre se me cae una lágrima. Y él decía que debíamos hacer un esfuerzo todo, desde los que están abajo, no solamente los que están abajo, sino los que están arriba también. Coincido plenamente. El trabajo dignifica a la gente, pero los políticos por ahí hemos hecho lo posible para que la gente perdiera parte de su dignidad. Y que en vez de seguir con esa modalidad que nos enseñaron nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, de la dignidad del trabajo, tratáramos de esquivarle al trabajo. Si vemos una pala, corremos para el otro lado y si vemos una escoba también. Entonces, hemos llegado a lo que hemos llegado. Sí, hoy estamos, sumando a eso, hoy estamos con un fenómeno muy particular, que es que se han reducido las cifras de desocupación, por ejemplo, que hoy pareciera que la falta de trabajo no es el problema principal, sino que el problema principal es que el laburante no le alcanza la plata, digamos. Eso, que ya hoy tener un trabajo formal no te garantiza cubrir las necesidades mínimas. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Estoy muy de acuerdo con vos también, sí, no hay duda de que sí. Pero bueno, es lo que tenemos por el momento. Yo creo que hay que seguir poniendo el pecho, hay que seguir haciendo el esfuerzo que es necesario para estas cosas y que no tenga ganas de hacer esfuerzos que haga un paso al costado y que permita a alguien que sí lo tiene. Es difícil, pero no imposible, chicos. No es imposible. Tenemos un país fantástico, fantástico, con mucha buena gente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es demostrar que somos buena gente y demostrarlo con hechos. No es tan difícil. Es así. César, contabas que más allá del tema de viviendas, están con cordón cuneta, ¿qué otros proyectos están desarrollando? ¿Hay obras en marcha en la localidad? Ya sea por fondos provinciales. Sí, estamos trabajando con fondos provinciales, en este caso con Vialidad Provincial, en el acceso, nosotros tenemos un acceso de dos kilómetros, estamos haciendo la iluminación completa de punta a punta, eso significa que nosotros hicimos un arreglo con Vialidad Provincial, presentamos el proyecto, Vialidad nos escuchó, nos entendió, y nos permitió hacer este proyecto en tres etapas, de las cuales ya hicimos una etapa, estamos hablando de columnas, cables subterráneos, todo nuevo, todo, luminaria, todo, todo, desde el piso hasta el cablecito, al último, todo nuevo. Una obra importante, estamos hablando de unos cuantos millones de pesos, como para darte una idea, la segunda etapa debe andar en los 8 o 9 millones, aproximadamente. Bien. Recibimos hace unos días atrás un desembolso para comprar las columnas, de hecho ya lo hicimos, compramos la luminaria, y creo que semanas más, semanas menos, ya empezaremos a trabajar en la segunda etapa. Eso es fantástico. Nada, es un poquito lo que hablábamos recién, cuando le ponemos ganas, y te encontrás con gente del otro lado que te escucha y entiende la problemática, no es tan difícil llevar las cosas adelante. ¿Era una demanda de mucho tiempo el tema de la iluminación ahí en el acceso? Y hacía un tiempo importante. En realidad, yo creo que fue, necesitábamos el cambio de luminaria y todo esto nuevo, desde hace mucho tiempo. No le puedo echar la culpa, en este caso, al gobierno provincial, porque creo que nosotros en algún punto nos demoramos un poco en hacer el pedido, pero cuando hicimos el pedido, más o menos no se demoraron tanto ellos en darnos respuesta, y acá está, si Dios quiere, a ver, de hecho ya están, ya tenemos 20 columnas de pie, prendidas, encendidas, y nos cambió parte de ese trayecto, hermoso queda, y cuando lo terminemos, bueno, va a ser fantástico. Pero hay voluntad, hay voluntad. Bien, bien. César, estamos en un año netamente político, esto es indudable, estamos a pocas semanas ya del cierre de listas y demás, entiendo que vas a ir por otra reelección, que tenés la decisión de postularte, ¿cómo estás viendo el panorama? Mirá, sí, el otro día nos reunimos con la comisión, tengo la suerte de trabajar con gente bastante joven, bastante más joven que yo, eso le da una impronta y un empuje especial a todo, aprendo cosas de ello, aunque parezca mentira. Y sí, vamos a ir por una otra reelección. Nada, chicos, seguimos con las mismas ganas de siempre, nos interesa que nuestra localidad salga de aquel letargo donde estuvo estancado durante mucho tiempo, creo que, no sé si hicimos mucho, o hicimos poco, la gente es quien decide y opina sobre eso, más que nosotros, nosotros no podemos ser tan imparcial, en estos últimos años la gente nos ha apoyado, y esperamos lo mismo este año, ojalá así sea, y si no lo es, es porque realmente en algo me habré equivocado, pero tenemos muchas ganas de que las cosas sigan mejorando porque miramos un poquito más allá de la punta del zapato, o al menos lo intentamos, pero sí, vamos por otra reelección, no sé si alguien más se presentará en la localidad, la verdad que no, no he escuchado demasiado, pero viste cómo es la política, siempre te llevan hasta la raya y en el último momento aparecen varios, pero no lo sé, nosotros sí, ya está decidido, la comisión sigue siendo la misma, eso no ha cambiado prácticamente nada, así que bien, estamos bien, con muchas ganas. ¿Y por qué espacio vas a ir? ¿Ya lo tenés definido esto? ¿Vas a estar trabajando dentro de este frente de frentes? ¿Recordamos que vos accediste por el PRO en su momento? Mirá, nosotros, yo, como vos bien lo decís, yo entré en el 2015 por el PRO, después terminó siendo Cambiemos, junto por el cambio, le fueron cambiando nombre, yo me sigo identificando con la misma gente, he tenido la suerte de sentirme muy cómodo con ellos, les puede gustar más, gustar menos, no lo sé, cada uno opinará, tendrá su propia opinión, yo me sentí muy cómodo, voy a seguir por el mismo espacio, nada, siempre estuve muy cerca de Federico Angelini, supuestamente, bueno, tenemos un frente bastante abierto, está Pujaro por un lado, puede que este Carolina nos haga por el otro, a ver si está abriendo esto, pero, todos estamos empujando el carro, como quien dice, hacia el mismo lugar, y se terminará siendo lo que dijo alguna vez, creo que algún político, hace muchos años atrás, el que gana conduce, y el que pierde en este caso debe acompañar, creo que llegó el momento en mostrarle madurez a la gente, esto lo venimos pidiendo siempre, soy un amor político, pero ninguno lo termina haciendo, necesita la gente ver madurez desde la clase política, ver gente que tiene ganas de hacer cosas, y permítime decir algo que dice, Bukele, creo que es el presidente de El Salvador, que últimamente está tan de moda escucharlo, creo que si, si estamos como estamos, con la gente de la vieja política, deberíamos apuntar un poco a que se presente, o empiece a participar gente que no está tan en política, que venga un poco de la parte privada, y que tenga otra forma de ver las cosas, no lo estoy diciendo por alguien puntualmente en especial, lo digo en general, yo creo que hay gente que puede traer muy buenas ideas, gente nueva, gente joven, a lo mejor algunos no tan jóvenes, pero que nunca estuvieron en política, y que pueden aportar muchas cosas, y que pueden hacer de que cambie la realidad de la política, y eso hace que cambie la realidad de un país tremendamente hermoso como el nuestro, no podemos permitirnos seguir más abajo de lo que estamos yendo, entonces me gustaría mucho que la gente participe, aunque la gente le hablas de política y corre para el otro lado, cuesta mucho, sobre todo el que es exitoso en su actividad, cuesta seducirlo, que se involucre en lo política, porque bueno, vos lo sabrás, pasas a estar en boca de todos, todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre lo que uno hace o deja de hacer, o lo que piensa, y por ahí el que tiene la vida medianamente resuelta en su actividad privada, no siempre está dispuesto a pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? No, no hay duda, y te lo dice alguien, a ver, no me voy a poner a hacer un libro con esto, pero te lo dice alguien que se jugó muchas cosas de su vida personal, por estar haciendo algo como lo que estoy haciendo, lo cual me gusta mucho, pero también muchas veces lo sufro, lo sufro porque te encontrás con gente que por ahí, no podés tener un diálogo coherente, y nada chicos, cualquiera, vos lo dijiste bien recién, cualquiera siente el derecho de basurriarte, como quien dice, pero en algún punto también entiendo a la gente, nosotros los políticos nos encargamos desde hace muchos años a otra parte, en utilizar a la gente, en mal utilizar a la gente, en mentirle, en ningunearlas, en usarlas para estas épocas de campaña, y después nos olvidamos de sus problemas y eso, qué sé yo, esto da pela para cortar un rato largo, pero yo creo que soy un convencido, de que la gente debe participar en política, ¿por qué? porque hay mucha gente buena, dando vuelta que tiene buenas ideas, y muchas ganas de trabajar, pero lamentablemente esa gente buena, llega a un punto donde los manoseamos tanto, que se sienten tocados, ¿por qué? porque le tocan a su familia, porque es lo más sagrado que uno puede tener, a mí me rompieron dos veces las puertas de mi casa, una la del frente y una la del costado, mi mujer vive en Venado Puerto, yo vivo acá, vos fijaste en las cosas, cómo fueron pasando, entonces no es fácil mantenerse dentro de la política, con una postura donde, si tus viejos te enseñaron algo, y te lo metieron tanto en la cabeza, las cosas sanas y buenas costumbres, yo no digo que yo soy bueno, ni creo ser ejemplo de nada, simplemente creo, que tengo muchas ganas de hacer las cosas de forma correcta, y siempre fui una persona que dijo que hacer lo correcto, y hacer lo incorrecto, era, costaba lo mismo, no, hacer lo correcto cuesta muchísimo más en este país, lamentablemente, y hay mucha gente que no se quiere inmiscuir en política, por estas cosas, ¿me entendés? Entonces, cuando encontramos gente buena, yo creo que es como todo, hay que cuidarlos, ya sabemos quiénes somos los buenos, quiénes somos los malos, ya creo que la gente lo tiene claro, entonces no sigamos apoyando cosas que sabemos que son malas, por una vez en la vida, intentemos al menos, y perdón por decir esto, a lo mejor hiero a alguien, intentemos por un momento, pensar de que los partidos políticos no existen, que los colores políticos no existen, intentemos votar a las personas que creemos que son las correctas, para que nos manejen un futuro de una provincia, de un país o de una localidad, intentemos pensarlo desde ese lugar, no lo digo por alguien en especial tampoco, lo digo porque creo que llegó el momento de cambiar la forma de ver las cosas, me parece que tenemos que buscar más la idea y en algún punto las personas, los partidos políticos, muchos los hemos utilizado para llegar donde estamos, y después nos hemos encargado de un partido político, que a lo mejor tiene un cierto nombre, lo hemos encargado de tirarlo por el piso, no estaba bien eso, yo creo que llegó el momento de que no hay que meterse mal a gente, hay que decirle la verdad, y si la verdad es linda está bárbaro, y si la verdad no es tan linda, bueno, le buscaremos la vuelta para que no suene tan feo, pero la verdad es la verdad, entonces eso vamos a empezar a ser creíbles, cuando le decimos a la gente, vamos a hacer la autopista, acá vamos a la autopista, si le decimos a la gente, no sé, vamos a iluminar, tiene el acceso, tiene la mente porque hablamos de esto recién, es porque vamos a iluminar el acceso, se entiende lo que, no sé si se entiende por ahí, no es tan difícil, no es difícil, chico, no hay que mentir, no es tan difícil, y ponerle voluntad a las cosas, si nos ponemos de acuerdo en eso, y entendemos esa parte, seguramente el país va a cambiar, no digo de un día para el otro, pero va a cambiar. César, fuiste muy claro en los conceptos, te agradecemos estos minutos, y bueno, seguramente volveremos a hablar en las próximas semanas, en los próximos meses, ya también con el calendario electoral más avanzado, para ver cómo viene la mano. A ver qué sucede con todo esto. Exactamente. Y es más, debemos empezar a explicarle un poco, porque la gente por ahí es como que está perdida, con todo esto que se está viniendo, las fusiones de un partido con otro, por ahí está un poco, se les complica un poco, ¿no? Como si yo, viste, estuve mal con aquel hasta el otro día, viste, es complicado, pero bueno, si sabemos explicárselo con palabras simples, muy sencillo para que la gente lo entienda, seguramente, seguramente lo van a aceptar. Así será. Abrazo grande, gracias. Otro para ustedes, chicos, que sigan muy bien, gracias. Abrazo. César Bainotti, presidente de la comuna de Santi Espíritu, charlando con nosotros varios temas. En fear, Gracias. Gracias.